Evangelio de hoy, martes 24 de noviembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domina el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego, les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los dos puntos. En el primer momento de la reflexión, veamos el panorama difícil que los tiempos actuales nos ofrecen para interpretar correctamente el mensaje de Jesús. El miedo a lo desconocido se puede convertir en un instrumento para manipular fácilmente a las personas. Incluso si somos sinceros, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado un cierto temor a lo que está oculto, a nuestros ojos físicos. De niños, la oscuridad nos puede asustar, porque no podemos ver lo que se esconde en ella. De adultos, la muerte nos puede espantar, pues no sabemos dónde, cómo ni cuándo nos llegará. Y como creyentes, podemos estar pidiendo señales al Señor para que el día final no nos sorprenda. Ciertamente muchos católicos, al no cultivar una buena formación catequética, poco a poco nos podremos alejar de la enseñanza de la iglesia, y ser presa de nuestros propios caprichos. Se suma la infidelidad de algunos de los consagrados, escándalos que alejan a los más débiles espiritualmente, que presto a los medios de comunicación, no pueden discernir lo verdadero de lo falso. También es motivo de vergüenza, los que pretenden corregir la Biblia, formulando un nuevo evangelio, amañado a sus pareceres. Crecen a su vez las sectas, y movimientos fundamentalistas, de dudosos intereses. Pero aún así, con la astucia suficiente para seducir a las personas que se adhieran como ovejas llevadas al matadero. La metodología que se aplica es la del miedo, y no la del amor. Y a través de mentiras, logran lo que por medio de la verdad, les sería imposible. Enseñar a odiar, en vez de amar. A condenar, antes que perdonar. Lejos están de la enseñanza del Maestro. Pero, podemos además ver, que incluso los que no creen, también llegan al fanatismo, que se manifiesta en la intolerancia. Pues no aceptan que a través de la razón, se puede llegar al conocimiento de Dios. También hoy es común refugiarse en la idea, de que no existen verdades eternas, que cada uno puede creer en lo que quiera. Y más si se trata de asuntos religiosos. La pseudo-tolerancia va creciendo, y tiene como finalidad, reducir la fe a un ámbito estrictamente personal, negando su valor y significado comunitario. La fe, pareciera que es un producto más a la venta. La espiritualidad, lejos de ser un estilo de vida, se convierte en una prenda de vestir, para aparentar santidad, o acaparar un poco de atención. En muchos lugares se escucha el grito de los que afirman ser el Mesías. Soy yo, dicen. Por fin llegó al que esperaban. Otros, son expertos en fabricar cocteles espirituales, tomando de aquí, y de allá. Ahora, en este segundo momento de la reflexión, meditemos en las actitudes que debe tomar un verdadero discípulo de Cristo. Si de la solidez del templo, y del esplendor de las ofrendas votivas, no quedaría piedra sobre piedra, ¿qué será de todo lo que acontece en el mundo, y de lo que antes hemos mencionado? Solo el Señor es el camino, la verdad, y la vida. Hoy más que nunca debemos aferrarnos al Evangelio, para descubrir que Jesucristo, es el culmen de la revelación. ¿Cuáles son las actitudes, que debemos tomar, para ser verdaderos discípulos de Cristo, y no dejarnos engañar? Al leer la palabra de Dios, es necesario contar con la humildad, para pedir la asistencia del Espíritu Santo, para que nos ilumine. También se necesita ser humildes, para aceptar que la palabra de Dios escrita, se ha manifestado a la custodia, y enseñanza de la iglesia. No temamos leerla, ni tampoco en reconocer que necesitamos ayuda, para interpretar correctamente, pasajes tan profundos como este. Humildes y obedientes, Satanás en ocasiones se disfraza de humildad, pero no puede disfrazarse de obediencia. Pero Cristo, con su obediencia al Padre, nos redimió. Más allá de la forma en que se darán las cosas, las cuales han ocurrido, están sucediendo, y tienen que acontecer, el Señor nos invita a ser sensatos, y no nos dejemos engañar. No existe otra revelación más grande y perfecta, que la que Él nos ha dado en su misterio pascual. Además, debemos ser valientes, no debemos dejarnos paralizar por el miedo, de lo contrario, el enemigo se aprovechará de nosotros, y terminaremos haciendo todo, menos lo que le agrada a Dios. Por último, el Señor nos recuerda, que debemos perseverar en su enseñanza. Los tiempos son difíciles, pero Él no nos deja solos, nos acompaña hasta el final de los tiempos, en la Eucaristía, y en cada uno de los sacramentos. El Santo Paráclito nos ayuda a discernir la verdad, en medio de tanta mentira, si le pedimos con fe. Benditos son estos tiempos, que nos exigen vivir la santidad, para alcanzar la salvación. Luchemos juntos en comunión, como es la santa voluntad de nuestro Dios, uno y trino. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón, para llevarnos un aprendizaje a nuestra vida. Mi motivación para acercarme a Dios, se fundamenta en el miedo, o en el amor. ¿Encuentro en la palabra de Dios, las verdades eternas, que han de regir mi vida, hasta el final? Oremos. Padre Santo, el enemigo del alma, no deja de atacarnos, no permitas que caigamos, en sus engaños. Aleja de nosotros, el miedo que nos paraliza, para reconocerte, como el Padre de amor, que nos ha revelado tu Hijo. Aumenta en nosotros el temor santo, para no desobedecer de tu divina palabra. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.